Mientras estamos en la llamada, si usted encuentra que el altavoz no funciona en su iPhone después de la actualización, siga estas cuatro guías de solución de problemas avanzados para resolver su problema de altavoz problema. Solución 1. Cambiar la configuración de enrutamiento de audio de llamada. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque accesibilidad, toque táctil, desplácese hacia abajo, toque enrutamiento de audio de llamada. Seleccione altavoz rápidamente después de que reinicie su iPhone. Solución 2. Actualice su iPhone. Ve a Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General, pulsa Actualización de software para comprobar si hay alguna actualización disponible. Si hay una actualización, actualícela. Solución 3. Da Restablecer todos los ajustes. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa General, desplázate hacia abajo, pulsa Transferir y Restablecer, pulsa Restablecer. Pulse Restablecer todos los ajustes, introduzca su código de acceso. Pulse Restablecer todos los ajustes de nuevo. Si ninguno de estos pasos soluciona el problema, es posible que el altavoz de tu iPhone tenga un problema de hardware. Es posible que tengas que ponerte en contacto con el soporte técnico de Apple o llevar tu iPhone a un centro de servicio autorizado para que lo reparen. Gracias por vernos.